Carmen, soy yo. Ay, Natalia, qué susto me diste. Perdón. Creí que era la tapia de la Justina. ¿Qué andas haciendo, levantada? No puedo dormir. Yo tampoco. Estaba pensando en Chema. Ahora que mi mamita querida me prohibió andar con él, pues quién sabe cómo se va. ¿Cómo se van a poner las cosas? Ay, Carmen. Mira, tu mamá está gracia, pero... Pues igual en una vez haces aliviana y ya no hay bronca con Chema, ¿no? Sí, tú. ¿Y tu lado de qué lo quieres? Oye, ¿tú por qué estás levantada? No me digas que León te movió el tapete ahora que lo viste. No, para nada, Carmen. Ay, yo que tú me lo habría puesto como chancla por andar jurando amor eterno y pues al mero hora nada de nada. Sí. Yo también pienso igual. Oye, ¿qué onda contigo? Te veo media apachurrada. Ay, no me digas que es por mi primo. Claro que no, Carmen. ¿De dónde saques eso? Ay, no te hagas. Ya vi cómo te he hecho ojitos en la clase. A mí se me hace que tú le gustas. Ustedes deberían salir, ¿eh? ¿Cómo crees, Carmen? No inventes. ¿Cuántas veces te voy a tener que decir que a tu primo no me interesa para nada? Bueno, pero bájale. No es para que te enojes. Qué bueno que ya te sientes mejor, Iván. Nos vemos mañana, mi amor. Sí, yo también te amo. Abuela, pensé que ya te habías acostado. Ay, vine a darte las buenas noches, hija. Y a platicar, pues, unas cositas contigo. Me sigues tratando como si todavía fuera una niña. Ustedes siempre serán mis niñas. ¿Todavía sigues enojada conmigo? No, abuela. Pero la verdad, fuiste muy poco amable con Iván. Con las cosas que le dijiste hasta le dolió la cabeza. Es muy sensible. Lo que me temía. Veo que ese muchacho se tiene solvidos los sesos. Ya parece que le va a importar lo que yo diga o piense. Él y su madre son exactamente igual, idénticos. Mi abuela. Hola, hola. Hola, buenas. Buenas. ¿Estaba directora? No, tuvo que salir un momento, pero aquí me dejó la información que necesita para su reportaje. Si gusta, puede pasar a su oficina a esperar. No, mejor rolare más tarde. Me voy a dar... ¿Se la dijo? Yo no sé si vale la pena tanto esfuerzo. La verdad es que dudo que algún día pueda levantarme de esta silla. Ay, no digas eso. No te puedes dar por vencida. Al menos no hasta ser el último esfuerzo. Enrique dijo que si le echo ganas y sigo con mis terapias y me lo propongo, puedo volver a caminar. Ahí está. Digo, si Enrique dijo algo tan serio, es porque debe de ser cierto. Además, tú nunca te has dado por vencida y vas a salir adelante. Eres mi mejor amiga, Ana. Siempre voy a estar apoyándote. Te quiero mucho. Buenos días. ¿La puedo ayudar en algo? Quiero ver a Enrique y lo voy a esperar aquí. Sí, claro. No creo que haya ningún inconveniente. Yo solamente venía a dejarle las llaves que me prestó ayer. Le pido un favor. Si lo ve, dígale que aquí le dejo las llaves. Mi nombre es Gaspar. Con permiso. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Paco, no me has llamado ni una vez. Estoy bien sentida contigo, ¿eh? Perdóname, chiquita. Pero es que estaba muy ocupado por lo de los exámenes, de veras. Ni siquiera me buscaste el fin de semana. Pero está bien. Te voy a perdonar solo por esta vez, ¿eh? ¿De veras me perdonas? Claro. Además, te he extrañado muchísimo. Yo también, mi amor. Lucinda, es que digo, la última vez que hablamos me dejaste muy sacado de onda con lo que me dijiste. Sí, ya lo sé. Ya me cayó el 20 de que yo tengo mucha culpa de que tú te hayas alejado. ¿De veras? Sí. Estuve hablando con el profesor de psicología y... Me di cuenta. Me di cuenta que yo he sido la culpable y... Y quiero mejorar, quiero... Quiero volver a caminar y que todo vuelva a ser como antes. Me encanta oírte hablar así, Lucinda. Mira, yo te voy a ayudar. Te juro que vas a volver a caminar. Y todo esto va a ser como una pesadilla que... Que tú y yo vamos a superar. Paco. ¿Todavía me quieres? Claro que no. Te adoro, chiquita. Te quiero mucho, mucho, mucho te quiero. Mi amor, te estuve esperando. Nos vemos al rato. Giselle. ¿Se le ofrece algo, señorita Castañón? Ah, este... Sí, quería dejarle la nota que le escribió la señorita Gisela. Gracias. Este, quiero advertirle que no quiero muestras de afecto dentro del internado. Perdón, perdón, no sé a qué se refiere. Seré clara. No quiero besoqueos por los pasillos ni delante de las alumnas. Perdón, pero creo que aquí hay una equivocación. La señorita Gisela y yo solo somos amigos. ¿Así que no acepta su compromiso matrimonial? ¿Qué cinismo? ¿Qué compromiso matrimonial? ¿Quién le dijo eso, Gisela? Sí. Pero eso es mentira. Se lo aseguro, es mentira. ¿Ah, sí? O sea que el ingeniero Sandoval es un mentiroso y aquí el único que dice la verdad es usted. Con permiso. No, 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 Carmen, yo no soy matada, ¿eh? Lo que pasa es que, pues, cuando mis papás no me dejan ir a ver a Mauro, pues, me pongo a estudiar, si no me aburro. ¿Y por qué no le haces como Dafne cuando ve a Felipe? ¿Cómo? Pues, le dices que vas a ver a Natalia y te escapas con Mauro. ¿Qué? Ay, sí, lobo, y si me cachan, manis, ¿qué hago? Ni modo. Ellos también tienen la culpa. Si fueran buena onda, pues, todo sería distinto. No, 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 Carmen, mis papás son bien buena onda. Lo que pasa es que, pues, son de ideas fijas, yo estaré. Ay, sí, claro, las ideas fijas son que él es rico y tú eres pobre. Pues, no manches, Mirta. Si a esas vamos, yo también tengo problemas con Chema. Pero cuando hay amor, mamacita, cuando hay amor todo se fue. Qué bueno que la nevecita que te presté no te hizo quedar mal con tu novia, ¿eh? Sí. Digo, nomás te falló cuando venías tú solo. Sí, no, con Carmen estaba re nervioso, no crea, ¿eh? Sí, no, y más cuando nos fuimos a uno de esos lugares. ¿Qué lugar? A ver, a ver, a ver, cuéntame. Pues, Carmen quiso que nos fuéramos a uno de esos discotecas bien caras. Bien caras y yo nada más traía allá para unos taquitos. No, y a ver cómo lo hiciste. No me digas que ella pagó. No, pues, ¿qué pasó, padrino? No, pues, ya a la mera hora ya nos fuimos de ahí. La gente estaba bien apretada y todos me veían re feo por mis garritas. ¿Usted cree que hasta ni me dejaban entrar? Chema, ten cuidado donde pones los ojos, mi hijo. Carmen no es así, la hija. Carmen no es así. Pero ella es de lana y tú eres, pues, ni modo, de otra clase social. ¿Usted cree que no la hagamos juntos? Yo nomás te digo que no hueles tan alto. Tu mundo está aquí, Chema. Eso es lo único que creo. Nos vemos al rato. Hola. Vine hace un rato a buscarte. Sí, ya lo sé. Pasa, siéntate. ¿Por qué le dijiste a la señorita Castañón que íbamos a casarnos? Si no es cierto. ¿Por qué? Yo sé que no es cierto. Pero yo no tuve la culpa, Enrique, te lo aseguro. No, no, no. Lo que pasa, escúchame, lo que pasa es que me atreví a llamarle al ingeniero Sandoval. ¿Llamaste al ingeniero Sandoval? A ver, ¿para qué? Sí, le llamé para pedirle trabajo y decidió ayudarme. Él pensó que con lo de la boda, pues, íbamos a tener... ¿De qué boda? ¿De qué boda hablas? Te estoy explicando, déjame hablar. Pensó que con lo de la boda vamos a tener muchos gastos y me recomendó con la señorita Castañón para hacer un reportaje nada más. ¿De qué reportaje? ¿De qué? Debo hacer un reportaje sobre el aniversario del instituto. Entiende, Enrique. ¿Qué quieres que entienda? La revista ha bajado muchísimo el trabajo y yo necesito estar ocupada. Así que... ¿Pero por qué aquí? Con tal de conseguir el empleo, no me atreví a desmentir a Santiago Sandoval. ¿Por qué mientes? ¿Qué necesidad tienes de mentira? Anda diciendo a la gente que nos estamos por casar y todo eso. Enrique, Enrique, por favor. Por favor, Enrique, ayúdame. Mira, voy a venir solamente una vez a la semana. No te voy a molestar, en lo absoluto. No te voy a molestar. Ándale, no le digas nada. Ok, ok. Me voy a caer esta vuelta. Pero la próxima vez no voy a tener ninguna consideración. ¿Quedó claro? No hay que negar con ese sí mismo su compromiso matrimonial. Es el colmo. Y no tendría por qué, tía, porque la periodista está buenísima. Perdón, tía. ¿Perdón? Oye, a no ser que el doctorcito se esté ligando a una de las alumnas y no quiera que Gisela le haga mosca. Ay, no digas tonterías, ¿eh? Cada vez me convenzo más de que fue un error haber contratado al doctor Gallardo. Me horroriza la pobreza moral de ese tipo. Sí, tienes razón, tía. Es un puerco. Un cerdo. Qué aburricio. A ver si ya se apuran con el trabajo, ¿no? Ay, ya, hombre. Ya nada más faltan dos páginas y ya. Ay, no. Todavía tenemos que hacer el trabajo de álgebra. ¿Quién iba a ser con Paco? ¿Me estás corriendo o qué, Tony? Y consta que te digo Tener porque ya sé que te choca que te diga gordis. O prefieres bodoquito. Ándale, mi reina. Trágale, tán. Digo, tú trágale, ¿eh? No hay bronca. Ya, Rebeca, no te pases con Brenda. Digo, ya te preguntó de buena manera lo de Paco. No. ¿Cómo ahora andas con él? Sí, pero el muy idiota me salió con que tenía mucho que estudiar. Y ahora me voy a tener que pletear la mugre de velación de la placa. Gracias. ¿Qué haces aquí, Paco? Te traje un heladito, Tomás. Te juro, digo, no estaba así cuando lo compré obviamente, pero... Ay, qué rico. Tampoco me pude aguantar las ganas de venir a darte un beso. ¿En serio? ¿Sabes qué gusto me da saber que le vas a echar muchas ganas a la rehabilitación? Además, digo, eso tenemos que festejar, no es para festejarse, ¿no? ¿De verdad te da gusto? Muchísimo. Ahora que viene el fin de semana me gustaría pasarle contigo. Llevarte donde tú quieras, mi amiga. ¿De verdad? ¿En serio? De veras. Lucina, ¿qué tienes, mi amor? Te quiero mucho, Paco. Yo también, mi amor. No sabes cómo te extraño todos estos dos días. ¿En serio, tonta? Me molesta que te entrometas en mi vida privada y también en mi trabajo. En pocas palabras, no quieres que te cause problemas con Natalia. Natalia no tiene nada que ver con esto. Y te agradecería que no le causaras problemas. No tengo que hacerlo. Ella solita se causa todos estos problemas. Enrique es una mosca muerta. ¿Cómo no te das cuenta de lo que pasa? ¿Es todo lo que tenías que decirme? Sí. Bueno, ya lo oí. Ahora vete. Contigo no se puede. Mejor nos vemos otro día. Arquitecto Fernández. Qué gusto saber de usted. Sí. Si tenga usted la seguridad que tendrá toda la información del proyecto de Cancún. Sí, sí. Claro que sí. Yo se lo haré llegar. Hasta luego. Ándale. Quiero agradecer a doña Hortencia Valderrama por haber develado esta placa. y a ustedes por su presencia. Hija, tengo que regresar a la oficina. Me voy. ¿Le mandas besos a mi abuela y a Beatriz? Claro que sí. En serio. Hola, Santiago. Hola. Hola, Natalia. Adiós, papá. Oye, pero qué modales son esos. Disculpa, la verdad es que no sé por qué se comporta así. No te preocupes. Así son los adolescentes. Ingeniero, me siento muy honrada por su presencia. Al contrario, señorita Castañón. Quiero aprovechar para agradecerles a los dos que me hayan dado la oportunidad de hacer un reportaje. Muchas gracias. No tiene por qué agradecerlo, Gisela. Santiago, no sé si te había comentado. La señorita Castañón me acaba de contratar para dar clases aquí en el instituto. Pues, qué bien, me da mucho gusto. Estoy seguro que no se va a arrepentir, señorita Castañón. Por supuesto que no. Bueno, pues, me voy. Muchas gracias por todas sus atenciones. Gracias a usted. Hasta luego, Gisela. Chao, Santiago. Y suerte con tus clases. Gracias. Vamos a ver. Muchas felicidades. Gisela va a hacer un reportaje para el instituto. Sí, el instituto cumple 50 años. ¿Blancas o negras? Negras. No me había dicho nada. Es que apenas la contrataron, tío. Hoy, tal vez debí de haber esperado a que ella te lo dijera, ¿verdad? No, no, Ángeles. Hiciste bien. ¿No te alegra saber que va a trabajar en el internado? No es eso. Me parece que Gisela todavía sigue interesada en Enrique y sé lo empecinada que puede llegar a ser cuando se propone algo. Estimo mucho a Enrique desde que era un niño. Y no me gustaría que terminara su amistad. Oye, Paco, no sabes el gusto que me da que hayas ido a ver a Lucinda. Ya ni la pelabas, oye. ¡Eh, qué bueno que volviste con ella! Porque es bien linda, ¿no? Como Rebeca, que es bien mala. No puedes negar que Rebeca está buenísima. Ay, duvido. O sea, sí, se cae de buena y todo, pero como novia es muy gacha. Es mala persona. Ya no vamos a estar hablando todo el día de Rebeca, ¿no? No, pues no. Digo, porque ahora que volví a ver a Lucinda, pues, sentí bonito verle su carita y que tuviera esas ganas de salirse ya de esa silla de ruedas. La verdad es que me di cuenta que la quiero un chorro. ¿Sabes qué, Paco? ¡Increíble! No voy a tener más remedio que contratarla. Pues no resultó tan tonta, tía. Después de todo, se salió con la suya. Sí, debo reconocer que es muy hábil, ¿eh? No, no, tía. Yo más bien pienso que no es hábil. Mira, tú ya no pienses. Mira donde nos llevó tu idea genial de que le diéramos a Tole con el dedo. Ay, tía. Nos vimos muy ingenuos. Y ella se aprovechó. Tenemos que ser más astutos, Alejo. Se me está ocurriendo una idea que tal vez funcione. Te he visto muy seguido por aquí. ¿A qué te dedicas? Hago negocitos de diferente tipo. ¿Y cómo de qué estilo? Por ejemplo, ahorita estoy haciendo un negocio grande que me puede dar una muy buena ganancia. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué? Ah, eso sí, no te lo puedo decir. Es uno de esos negocios que si se dicen, No, pero te prometo, te juro por esta, mira, que si me sale, tú vas a ser la primera en saberlo. Sí. Sí, sí, te lo voy a decir. Sí. Muchas gracias, Debeo, maestra. Le aseguro que no se va a arrepentir de haberme dado esta oportunidad. Estoy convencida de ello. Siempre nos es grato recibir a profesionistas como usted. Sí, sobre todo cuando se tiene tanta... ...personalidad. ¿Alejo? Ay, tía, es un cumplido sin malas intenciones. Muchas gracias, profesor Alejo. Permiso. No, no tiene... No tienes por qué darlas, Gisi. Adiós. Adiós. Hoy veremos algunos aspectos de la personalidad humana. Vamos a comenzar por aquellos factores que influyen en la formación de la personalidad individual. Adelante. Perdón por la interrupción, doctor Gallardo, pero necesito dar un aviso. Claro. Siéntense, por favor. Lo que deseo informar a las muchachas tiene que ver con el ejemplo de lo que usted ha venido haciendo en nuestro instituto. Sí, bueno, ¿de qué se trata? Gracias a usted se han instaurado nuevas actividades que están ayudando al desarrollo integral de nuestras queridas linternas, como el periódico mural. Siguiendo el camino que usted ha trazado, profesor, he pensado que sería bueno que las muchachas tuvieran un taller de redacción y periodismo. ¿Qué le parece? Caray, una excelente idea. Oye, estoy seguro que las alumnas van a recibir de muy buena gana esta nueva propuesta. Sabía que iba a apoyarme. Quiero presentarles a quien desde mañana será su maestra en nuestro taller de redacción. Pase, por favor. La señorita Gisela Castillo. La señorita Gisela Castillo. La señorita Gisela Castillo.